Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar la diferencia entre dos conceptos que a veces se confunden o se usan indistintamente. La economía ecológica y la economía ambiental. ¿Sabes en qué se diferencian? ¿Qué implicaciones tienen para el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales? ¿Qué desafíos y oportunidades plantean para el futuro? Si quieres saber más, te invito a que sigas viendo este video hasta el final. La economía ecológica y la economía ambiental son dos ramas de la economía que se ocupan de la relación entre la actividad humana y el medio ambiente. Ambas reconocen que los recursos naturales son limitados y que su uso tiene consecuencias ambientales y sociales. Sin embargo, tienen enfoques y perspectivas diferentes que determinan cómo valoran, analizan y proponen soluciones a los problemas ambientales. Estas diferencias son importantes, ya que influyen en las políticas públicas, las decisiones empresariales y las acciones individuales que afectan al planeta y a sus habitantes. ¿Qué es la economía ecológica? La economía ecológica es una corriente de pensamiento que surge a finales del siglo XX, como una crítica a la economía convencional y a la economía ambiental. La economía ecológica considera que la economía es una subsistema de la biosfera, es decir, que depende de los procesos ecológicos que sostienen la vida en la tierra. Por lo tanto, la economía ecológica tiene una visión holística e interdisciplinaria, que integra los aspectos ecológicos, sociales, culturales y éticos de la realidad. La economía ecológica plantea que el crecimiento económico ilimitado es imposible y perjudicial, ya que implica un aumento del consumo de recursos y de la generación de residuos, que superan la capacidad de regeneración y asimilación de la naturaleza. Por eso, la economía ecológica propone un modelo de desarrollo sostenible, que respete los límites ecológicos, que distribuya equitativamente la riqueza y que mejore la calidad de vida de las personas. La economía ecológica valora los servicios ecosistémicos, es decir, los beneficios que la naturaleza nos proporciona, como la regulación del clima, la purificación del agua, la polinización, la biodiversidad, etc. Estos servicios no tienen un precio de mercado, pero son esenciales para el bienestar humano y la supervivencia de las especies. La economía ecológica también reconoce los valores intrínsecos de la naturaleza, que no dependen de su utilidad para el ser humano, sino de su existencia y singularidad. La economía ecológica busca soluciones a los problemas ambientales desde una perspectiva sistémica y preventiva, que evite la degradación ambiental y promueva la restauración ecológica. Algunas de las propuestas de la economía ecológica son la transición hacia una economía circular, que minimice el uso de recursos y el desperdicio, la aplicación del principio de precaución, que evite la introducción de tecnologías o sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente y la salud, la internalización de los costes ambientales, que haga pagar a los agentes económicos por los daños que causan al medio ambiente, la participación ciudadana, que fomente la democracia ambiental y la responsabilidad social, y la cooperación internacional, que favorezca la solidaridad y la justicia ambiental entre los países. ¿Qué es la economía ambiental? La economía ambiental es una rama de la economía que se desarrolla a mediados del siglo XX, como una respuesta a la creciente preocupación por los problemas ambientales. La economía ambiental parte de los principios y métodos de la economía convencional, pero incorpora el medio ambiente como un factor de producción, que puede ser escaso y deteriorado por la actividad humana. Por lo tanto, la economía ambiental tiene una visión más reduccionista y disciplinaria, que se centra en los aspectos económicos y técnicos de la realidad. La economía ambiental asume que el crecimiento económico es deseable y posible, siempre que se corrijan las fallas del mercado, que impiden que los precios reflejen el valor real de los recursos y los bienes ambientales. Por eso, la economía ambiental propone un modelo de desarrollo sostenible, que armonice el crecimiento económico, la eficiencia en el uso de los recursos y la protección del medio ambiente. La economía ambiental valora los recursos y los bienes ambientales, es decir, aquellos elementos de la naturaleza que tienen una demanda y una oferta en el mercado, como el agua, el aire, la energía, los alimentos, etc. Estos recursos y bienes tienen un precio de mercado, que depende de su escasez y de su utilidad para el ser humano. La economía ambiental también estima los valores extramercado de la naturaleza, que no tienen un precio de mercado, pero que pueden ser medidos mediante métodos indirectos, como el coste de viaje, el método de valoración contingente, el método de precios hedónicos, etc. La economía ambiental busca soluciones a los problemas ambientales, desde una perspectiva marginalista y correctiva, que optimice el uso de los recursos y reduzca la contaminación. Algunas de las propuestas de la economía ambiental son la fijación de impuestos o tasas ambientales, que desincentiven el consumo de recursos y la emisión de contaminantes, la creación de mercados de derechos de emisión, que permitan el intercambio de permisos de contaminación entre los agentes económicos, la asignación de derechos de propiedad, que definan las responsabilidades y los incentivos de los usuarios de los recursos, la provisión de bienes públicos, que garanticen el acceso a los servicios ambientales esenciales, y la regulación ambiental, que establezca normas y sanciones para el cumplimiento de los objetivos ambientales. Diferencia eslave entre economía ecológica y economía ambiental. La diferencia principal entre estos enfoques radica en sus fundamentos teóricos y metodológicos, Mientras que la economía ecológica adopta un enfoque más holístico e interdisciplinario, considerando los límites físicos del planeta, la economía ambiental se apoya en herramientas económicas convencionales, buscando corregir las fallas del mercado. Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia? Esencialmente, radica en cómo cada enfoque aborda la relación entre economía y medio ambiente, y qué implicaciones tiene esto en términos de políticas y acciones concretas. Ahora que ya sabemos qué es la economía ecológica y la economía ambiental, y cuál es la diferencia real entre ambas, podemos preguntarnos, ¿cuál de las dos es más adecuada para afrontar los retos ambientales del siglo XXI? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una? ¿Qué criterios podemos usar para evaluarlas? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a abordar en la siguiente sección. Evaluación de la economía ecológica y la economía ambiental Para evaluar la economía ecológica y la economía ambiental, podemos usar algunos criterios que nos permitan comparar sus fortalezas y debilidades, así como sus implicaciones para el futuro. Por ejemplo, estos criterios son la coherencia, la relevancia, la eficacia, la equidad y la viabilidad. Veamos qué significa cada uno de ellos y cómo se aplican a cada una de las dos corrientes de pensamiento. Coherencia La coherencia se refiere al grado de consistencia y lógica interna que tiene una teoría o un modelo. Una teoría o un modelo es coherente cuando sus supuestos, conceptos, métodos y conclusiones se ajustan a la realidad y no se contradicen entre sí. La economía ecológica tiene una alta coherencia, ya que se basa en principios científicos y éticos que reflejan la complejidad y la diversidad de la naturaleza y la sociedad. La economía ecológica reconoce la interdependencia entre los sistemas ecológicos y los sistemas económicos y propone un enfoque holístico e interdisciplinario para abordar los problemas ambientales. Por otro lado, la economía ambiental tiene una baja coherencia, ya que se apoya en principios y métodos de la economía convencional que simplifican y distorsionan la realidad. La economía ambiental asume que el medio ambiente es un factor de producción que puede ser sustituido por otros factores y que los problemas ambientales se pueden resolver mediante ajustes marginales y correctivos en el mercado. Relevancia La relevancia se refiere al grado de pertinencia y utilidad que tiene una teoría o un modelo para explicar y resolver los problemas actuales. Una teoría o un modelo es relevante cuando sus planteamientos, análisis y propuestas responden a las necesidades y demandas de la sociedad y del medio ambiente. La economía ecológica tiene una alta relevancia, ya que se ocupa de los problemas ambientales más urgentes y globales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos, la pobreza, la desigualdad, etc. La economía ecológica ofrece una visión crítica y alternativa al modelo de desarrollo dominante y plantea soluciones innovadoras y transformadoras que buscan el equilibrio entre el bienestar humano y la conservación de la naturaleza. En cambio, la economía ambiental tiene una baja relevancia, ya que se enfoca en los problemas ambientales más locales y específicos, como la contaminación del aire, el agua o el suelo, la gestión de residuos, la valoración de recursos, etc. La economía ambiental acepta el modelo de desarrollo dominante y plantea soluciones convencionales y parciales que buscan el equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. La eficacia se refiere al grado de éxito y cumplimiento que tiene una teoría o un modelo para alcanzar sus objetivos y metas. Una teoría o un modelo es eficaz cuando sus resultados, impactos y beneficios son positivos y significativos para la sociedad y el medio ambiente. La economía ecológica tiene una baja eficacia, ya que sus propuestas son difíciles de implementar y evaluar en la práctica. La economía ecológica enfrenta resistencias y obstáculos de los poderes políticos y económicos que defienden sus intereses y privilegios. La economía ecológica también carece de consenso y apoyo social, ya que implica cambios radicales y profundos en los valores, hábitos y estilos de vida de las personas. Por otro lado, la economía ambiental tiene una alta eficacia, ya que sus propuestas son fáciles de implementar y evaluar en la práctica. La economía ambiental cuenta con el respaldo y la colaboración de los poderes políticos y económicos, que ven en ella una oportunidad de negocio y de legitimación. La economía ambiental también goza de consenso y apoyo social, ya que implica cambios graduales y superficiales en los valores, hábitos y estilos de vida de las personas. La equidad se refiere al grado de justicia y equilibrio que tiene una teoría o un modelo para distribuir los costes y los beneficios de la actividad económica y ambiental. Una teoría o un modelo es equitativo cuando respeta los derechos y las necesidades de todos los seres vivos, tanto presentes como futuros, y cuando promueve la participación y la inclusión de todos los actores sociales. La economía ecológica tiene una alta equidad, ya que considera que todos los seres vivos tienen un valor intrínseco y merecen respeto y protección. La economía ecológica defiende el principio de responsabilidad, que implica asumir las consecuencias de nuestras acciones sobre el medio ambiente y las generaciones futuras. La economía ecológica también fomenta el principio de solidaridad, que implica compartir los recursos y los beneficios con los más vulnerables y desfavorecidos. En cambio, la economía ambiental tiene una baja equidad, ya que considera que los seres vivos tienen un valor extramercado y dependen de su utilidad para el ser humano. La economía ambiental defiende el principio de eficiencia, que implica maximizar el beneficio neto de la actividad económica y ambiental. La economía ambiental también fomenta el principio de competencia, que implica asignar los recursos y los beneficios según la oferta y la demanda del mercado. Viabilidad La viabilidad se refiere al grado de factibilidad y sostenibilidad que tiene una teoría o un modelo para mantenerse y perdurar en el tiempo. Una teoría o un modelo es viable cuando cuenta con los recursos, las capacidades y las condiciones necesarias para su funcionamiento y desarrollo. La economía ecológica tiene una alta viabilidad, ya que se basa en el respeto y la adaptación a los límites ecológicos, que garantizan la supervivencia y la diversidad de la vida en el planeta. La economía ecológica también se apoya en el desarrollo de las capacidades humanas, que permiten el aprendizaje, la creatividad y la innovación. Por otro lado, la economía ambiental tiene una baja viabilidad, ya que se basa en el consumo y la transformación de los recursos naturales, que provocan la degradación y la homogeneización de la vida en el planeta. La economía ambiental también se apoya en el desarrollo de las tecnologías, que pueden generar dependencia, riesgo y obsolescencia. En conclusión, la economía ecológica y la economía ambiental ofrecen perspectivas diferentes pero complementarias sobre la relación entre economía y medio ambiente. Ambos enfoques tienen sus propias fortalezas y debilidades, y la elección entre ellos dependerá del contexto específico y de los objetivos de política. En última instancia, lo más importante es reconocer la importancia de integrar consideraciones ambientales en la toma de decisiones económicas y trabajar hacia un futuro más sostenible para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración. Esperamos que este video haya sido informativo y útil. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios con tus opiniones y sugerencias. ¡Hasta la próxima!